Señora cocinera. Buenas don Francisco. ¿Cómo está usted? Pues aquí estamos de nuevo, aquí estamos, estamos. Muy bien, una nueva receta. Sí, vamos a hacer una receta, vamos a hacer un bizcocho, un bizcochón como decimos aquí de naranja. Qué bueno. Sin mantequilla, sin lácteos. Maravilla. Normalmente nos va a llevar estos ingredientes que tenemos aquí. A ver, a ver. Digamos una receta bastante rápida de hacer y que está bueno, muy bien. Tenemos cinco huevos que tengo por aquí. Tengo azúcar, 200 gramos de azúcar, levadura o polvos de hornear, la ralladura de una naranja, 150 de zumo de naranja que ya lo colé. Y después tengo también 150 de aceite vegetal. Muy bien. Y tengo aquí 275 más o menos de harina. Harina, muy bien. Harina. Aquí tengo ya mi batidora y todo. Y lo primero. A ver. Ya encendí el horno también. Bien. Para que se nos vaya calentando. Y lo primero que vamos a hacer es batir el azúcar con los huevos hasta el punto de que digamos doble su tamaño para oxigenarla bien. Hacemos así. A ver, que tengo esto aquí un poquito, que se me trabó. Vale. Hago así. Y entonces empiezo con mi batidora. Ah, unito de esto. Uy, que me ha quedado bastante esto. Y así sigo continuando hasta que esto se me ponga en un color blanquecino. Muy bien. Vale, para unificarlo. Muy bien. Bueno, aquí ya llevamos unos minutos. Hemos doblado más de la mitad. Se multiplicó, ¿eh? Sí, espesito. Entonces vamos a ir ahora poniendo, por ejemplo, vamos a poner primero el aceite en forma de hilo. Como un hilito, ¿verdad? Sí. Bueno, ya hemos incorporado el aceite. Ahora hacemos lo mismo con el zumo de naranja. Así en hilito. Y vamos batiendo también. Bueno, ya una vez hemos terminado de poner el aceite, la naranja, ponemos lo que es la ralladura de naranja y sencillamente hacemos nada más que un poquito así, nada más. Un pelín nada más. Salta un poquito, pero bueno. Ahora, vamos a incorporar ahora lo que es la harina. Yo iba a decirle que iba a traer el bañador mío. Es que tenía que haber cogido un molde, digamos, o sea, una hondilla un poquito más grande. Un poquito más grande. Y me decidí por esa, pero bueno. Bien, oiga. No pasa nada porque ahora vamos a ir incorporando. Lo que hago aquí ahora es que incorporo lo que es la levadura o los polvos de hornear y la mezclo un poquito. Hago así y la mezclo. Y ahora la voy a cernir para colocársela, digamos, a la masa que ya tenemos ya hecha de entrada. Hacemos así, las mezclamos. Y hacemos así. Voy a hacerla sin fácil porque si no, así. Y vamos poniendo y vamos mezclando, pero otra vez con una batidora de mano. No vamos a utilizar ya la batidora que utilizamos en este momento. De poquito a poco la voy incorporando. Como cuando hacemos un bizcocho de, como le digo yo a usted, de estos tipos espuma, entonces vamos a hacerle movimientos envolventes. Vamos haciendo así. Y vamos mezclando. Hacemos un poquito así para que no se nos queden los grumos. Y sigo haciendo, pues, la misma operación de mezclar. Hasta que termine con toda la harina que tengo aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla hecha. Le hemos ido dando vueltitas así. No batir muy fuerte para que lo que hemos conseguido, pues, tampoco se nos, se nos baje mucho lo que es el oxígeno de la mezcla. Entonces hacemos así. Yo tengo un molde aquí preparado. Le he pegado este papel de horno y le he puesto un poquito de mantequilla con la brochita. Y nada, y ahora vamos a ponerlo aquí en nuestro molde. voy a coger una espátula para aprovechar todo esto. Porque con esto no puedo. Venga. Bueno, aquí estamos ya terminando con la mezcla. Le damos un golpito para que se nos siente. Y vamos a ponerlo ahora al horno que ya lo tengo precalentado a 180 y aproximadamente será unos 55 minutos. Después decimos, digamos, el tiempo exacto cuando lo terminemos. Así que nada, al horno con él. Vamos allá. Bueno, amigos, ya acabo de sacarlo. Nuestro bizcocho del horno. Qué bueno olor, señora cocinera. Voy a hacer la prueba del palito, aunque no creo ni que haga falta. Sí está limpito. Está bien hecho. Qué bueno. Porque se ve que está doradito. Entonces ahora lo vamos a dejar un frío. Enfríe. Un 10 minutito. Echando humo, ¿eh? Y después ya pues lo abrimos. A probarlo. Pues venga. Vamos allá. Hasta ahora. Señora cocinera. Ya tenemos ya frío nuestro bizcocho de naranja. ¿Una plaza de toro? Sí, eso parece. Si lo hubiéramos hecho en un molde, en un molde, perdón, más pequeño, más alto, hubiera quedado más alto. Lo que pasa es que cogí un molde bastante grande y amplio. Excelente. Sí. Una cosita. Los 55 minutos que lo tuve al horno, los 15 últimos le quité el calor arriba. Porque vi que este estaba tostando bastante por arriba. Entonces le quité el calor 15 minutos antes. Bien. ¿Vale? Para que los amigos lo sepan. Claro, porque hay que vigilarlo porque todos los hornos no son iguales. No son iguales, sí. Cuando vi que estaba bastante doradito, digo, no, voy a quitar el de abajo. Entonces quité el de arriba, el calor de arriba y solamente los 15 últimos. Si los 15 últimos pues los cocine solamente con el calor de abajo. Muy bien. Ahora voy a poner un poquito para que se vea bonito. No tampoco mucho para que no te apeste. Un poquito de azúcar glass. Que es como nieve, ¿no? Sí, que es como nieve. Yo la azúcar glass la hago yo misma en un molinillo que tengo. Qué bueno. Sí, no la suelo comprar si no la hago en un molinillo. Pues nada, entonces vamos a partir aquí un pedacito. Vamos a probarlo, señora cocinera. A ver nuestro bizcocho de naranja qué tal está. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer el cuchillito abajo. Y aquí lo tenemos. Déjemelo por ahí, por favor. Aquí lo tenemos. La cocinera. Levántelo un poquito, por favor, señora cocinera. Ahí para hacer la foto. Excelente. Miren qué cosa. Miren el colorcito tan bonito que tiene. Qué maravilla. Sí. Y esponjadito. Porque está, aunque no lo parece, está esponjadito. Véanlo cómo está. Qué rico está. Ojo. Pues señora cocinera, vamos a probarlo a ver. Ay, me dice que usted no iba a querer. Yo estaba haciéndome la loca. Claro que sí. Lo dejo aquí, pero no, por lo que es bueno. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Voy a partirle así un pedacito. Sí, venga. Así, mire. Qué bueno, mire. Qué cosa me rica. Qué rica. Qué cosa. Maravilla. A ver, a ver, a ver. Madre mía, qué esponjadito se ve. Mmm. Ahora me dice qué tal está. Voy a coger otro pedacito. Qué sabor, eh. A ver qué tal está esto. Pues está rico. Esta se ha quedado bastante esponjado, o sea, esponjoso. Esponjazo. Esponjazo. Esponjazo y esponjoso. Y el sabor que tiene, así muy ligero naranja, pero muy bueno. Sí, es verdad. Muy rico naranja, sí, sí. Así que nada, amigo. Hágalo, ¿verdad? Sí, cocinera. Hacerlo, para eso lo hemos hecho, sí. Y que toquen la qué? La campanita. La campanita. Además, otra cosita. Es muy fácil de hacer. Oh, sí, la cocinera. O sea, no tiene problema. ¿Qué está haciendo usted? ¿De su hambre? Oye. Cómaselo, cómaselo, cómaselo. Está muy fácil de hacer y es rapidito de hacer. Y tengan en cuenta lo que comenté antes. 15 minutos antes, vigílenlo para que no se nos doren mucho por arriba, que es lo que hice yo, y listo. Y aquí lo tenemos. Qué rico está. Por nada, amigo. Hasta la próxima. La cocina es una pasada. Qué rico. Besos, abrazos para todos. Venga, amigo, hasta la próxima. Y que se suscriban al canal, que no da corriente. Es eso mismo. Miren el bocado que le di, miren. Encima me lo pone ahí. Encima me lo pone ahí. Eso se lo come usted ya, que esto es de usted. Ya, ya, pero miren, miren. Miren qué poncito quedó. Además, se despegó, pero fácilmente. ¿Verdad? Muy fácil, sí, sí. Muy fácil. No tuve problema ninguno. Eso por ahí también, miren, miren. Venga, déjenlo ya, venga. Vamos, vamos ya. Venga, besos, abrazos. Adiós, amigo. Buen provecho. Y comenten abajo cómo les quedó. Venga. Venga, vámonos.